Sí, agradecido con la confianza que me ha dado al profe para jugar este partido. Anteriormente no lo hacía porque había otro compañero ahí que estaba jugando muy bien. Y gracias a Dios hoy pudimos ganar. ¿Cómo te sientes? Saliste un poco lesionado. No sé si nos puedes comentar también. Bien, bien. Fue una pequeña molestia que venía arrastrando durante varios partidos, pero bien, tranquilo. Ahora les toca visitar a Guavirá, un duro rival también. Sí, un rival muy complicado, tiene muy buenos jugadores, pero creo que el profe ya va a planificar la idea con la que quiere que vayamos a jugar. ¿A quién le dedicas el gol? A mi madre, a mi papá, que siempre son los que me están apoyando en todo momento. ¡Suscríbete al canal!